Ah pues hombre, este nuevo oficio de libretista que tengo me tiene más contento que andar a loma de semental Esto de escribir guiones y telenovelas para mis actores del conflicto no tiene precio Antes me desgañitaba gritando, insultando, amenazando, vociferando y andando caminos Pero he descubierto que esto de hacerle los guiones a mis sumisos es perfecto Acá puedo diseñar quien hace silencio, quien ataca, quien aparenta conciliación, quien se lanza a la guerra Por ejemplo, he definido muy bien mi propio papel de solapado Diseñándome unos textos respetuosos y conciliadores para que no me vean como el villano que soy Y pongo en ese papel a los mastiles de mi camada brava como la cabal, Polo Polo, Fico, Enrique Gómez y demás lobos A otros los mantengo en el centro, tibiecitos, y los pongo a hablar bonito para atacar a Petro y sus reformas Empezando por la de la salud, que es quitarnos el mejor negocio junto a la guerra Aunque no le he dado el libreto porque ese no es capaz de interpretarse a sí mismo Yo sé muy bien a quien le ofrezco a Senador y al hombre Y a quien lo diga roto, ventiado Ando buscándole títulos a mi telenovela ¿Será que Pasión de la Cranes funciona? Café Picante ¡Aplinda! ¡Aplinda! Gracias.